Las autoridades nepalíes prohibieron este jueves a la comunidad tibetana y budistas celebrar en Kathmandú el 82 cumpleaños de su líder espiritual Dalai Lama para no molestar a naciones amigas. El portavoz del Ministerio de Interior Nepalí, Deepak Kafle, justificó esta decisión alegando que este tipo de actividades están prohibidas y Nepal quiere evitar cualquier actividad contra países amigos, en clara referencia a China. El acto principal de la jornada, que estaba previsto en el monasterio Shroxten en Kathmandú, fue cancelado por orden policial y las autoridades desplegaron agentes para evitar que se congregaran en la zona, seguidores del Dalai Lama. El pasado año, con motivo de las celebraciones del 81 cumpleaños del líder, la policía nepalí arrestó a 28 de sus seguidores, en su mayoría tibetanos exiliados. En 1959, tras la revuelta en el Tíbet contra la China comunista, tuvo que huir y refugiar en la India, donde las autoridades le permitieron instalarse en la ciudad norteña de Dharamsala. Este año, el líder espiritual, que obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1989 por su lucha pacífica a favor de la liberación del Tíbet, eligió celebrar su cumpleaños en el importante centro budista Ladakh, en el norte de la India.